Vemos en riesgo nuestro tejido productivo, que se desarrolla en nuestra provincia. Y entonces el tejido económico, el tejido social, bueno, una catástrofe mayúscula, histórica. Eso es lo que vemos nosotros. Lo que yo les pido es que salgan a defender lo que es suyo y lo que es nuestro. Lo necesitamos. La defensa de la industria nacional necesita como actor al empresario. Es fundamental hacerlo ahora, detenerlo ahora, plantearlo ahora y empezar a generar conciencia. Y que lo que estamos discutiendo es qué país y qué provincia queremos. Nosotros queremos una provincia con producción, con industria, con exportación. Queremos una provincia que elabore los recursos naturales que tenemos, que lo ponga al servicio de nuestra población, de nuestra gente. Queremos una provincia con más igualdad.